bienvenidos a de qué va el tema un programa semanal donde trataremos diferentes aspectos de la vida los invitamos a formar parte de este equipo sus y quintana lorena velásquez y juan muy buenas tardes mis queridísimos amigos soy sus y quintana la mariposa que canta muy gustosa de saludarles este lunes 15 de abril del año 2024 estamos transmitiendo totalmente en vivo desde la cabina de promo estéreo radio donde la estrella eres tú les damos la más cordial bienvenida aquí a este espacio y recuerden que pueden comunicarse con nosotros a este número telefónico 55 84 11 40 85 55 84 11 40 85 para que expresen sus comentarios y nos puedan decir todo todo lo que quieran preguntarle a nuestro invitado también estamos transmitiendo totalmente en vivo a través de la plataforma de facebook y en plataformas digitales como spotify no hay pretexto pueden buscarnos y después pueden buscar nuestro podcast en la aplicación de promo estéreo radio y pues hoy estamos de manteles largos porque estamos celebrando un día muy especial que va acorde al invitado de esta tarde pero antes voy a darle la más cordial bienvenida a nuestro equipo que conforma este programa no sin antes agradecer primero a nuestro queridísimo jorge armando quien está a cargo de la producción muchísimas gracias mi querido jorge y también agradecer a mi queridísimo lalo llamas por el espacio que nos brinda esta semana tras semana y pues vamos a comenzar presentando al maestro de maestros al maestro de la palabra hablada inventada y ahora más ponderada y la palabra que digamos cotorreada ahora va a ser una palabra cotorreada mi querido manuel tapia muchísimas gracias por estar aquí hola muy buenas tardes buenas tardes a todas las personas que nos hacen favor de escucharnos como siempre todos los lunes en punto de las siete de la noche aquí en promo estéreo desde la ciudad de méxico para todo el mundo mi queridísima suci mi querida lore que hoy no pudo asistir con nuestro invitado estrella que es muy muy talentoso es un gran amigo por supuesto también y pues vamos a desarrollar el tema es correcto y también vamos a mandar un saludo muy especial a nuestra querida madrina linda guzmán que estoy segura que nos está escuchando bueno pues antes de comenzar yo me a mí me gustaría decir un poquito de la biografía de nuestro querido invitado para que ustedes lo conozcan y sepan qué es lo que ha hecho él es egresado de la escuela de dibujo y pintura urbina el maestro que ahorita les voy a decir quién es tomó cursos de especialización de dibujo anatómico en la escuela nacional de san carlos perteneciente y miembro activo de la dinastía urbana ha tomado diversos cursos de artes visuales fotografía y vídeo materiales resinas epóxicas artes gráficas e impresión derechos de autor diseño gráfico y por computación electrónica y arte administración y mercadotecnia pintura al aire libre restauración pedagogía así como conferencias para relacionar el arte con la educación en escuela pública y multimedia en la secretaría de educación pública tengo el gusto de darle la más cordial bienvenida con un fuerte aplauso al maestro octavio urbina álvarez muchísimas gracias muy contento de estar aquí con ustedes este recibimiento no me lo esperaba muchísimas gracias sus y quintana por esta elocuente recibimiento de esta presentación y mi querido juan manuel muchísimas gracias estamos aquí para servirles lo demás de la historia lo vamos a ir desenmadejando poco a poco porque tenemos muchísimas cosas que hablar bueno una pequeña aclaración soy de la dinastía urbina no urbana nada más bueno pues también está en la orbe también estoy en la orbe en la orbe la urbanidad todo o sea no hay error no hay error hay percepción nada más eso es aquí estamos digo es que si no admitir el error ay si me equivoqué no 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 como crees no para nada para nada al contrario verdad dinastía urbina así es de que va el tema pues vamos a hablar a ver suéltalo que vamos a tratar el día de hoy vamos a tratar un punto importante respecto a como el arte influye en la salud es correcto hay muchos temas por los cuales sub temas por los cuales pueden pasar estas el arte y cómo puede alivianar tanto en la salud porque escogiste ese tema mi querido maestro octavio urbina de la dinastía urbina ya ya me corregí ya me corregí perfecto todo sanado bueno este tema para mí es muy importante porque precisamente el arte muchas veces no se le da la importancia que debería muchas veces en las familias dicen bueno el arte está bien sirve para entretenerse pero no el arte tiene algo muy importante esto a manera de salud es importante porque la música de alguna manera te lleva te lleva a un estado elevado del subconsciente la pintura la danza la poesía todo esto te lleva a relajar ahorita que estamos en momentos un poquito difíciles en cuanto al aceleramiento de la vida al estrés esto te lleva muy bien porque porque de alguna manera nos deja un espacio de relajamiento un espacio de conocernos a nosotros mismos a través del arte cuando nosotros oímos vemos o sólo estamos como espectadores del arte nos lleva a una paz pero cuando la empezamos a ejercer nos lleva a otra conciencia a otra dimensión a otra dimensión es correcto y son muchas ramas del arte no nada más la pintura sino que es la música la danza las siete bellas artes completas en la música la pintura la escultura la arquitectura la danza la cinematografía y la literatura son las siete bellas artes y de las cuales como cultura general están divididas en dos las artes del espacio las artes del tiempo así es las artes del espacio son aquellas como la pintura de la escultura que van de lo particular a lo general no perdón de lo general a lo particular y las artes del tiempo que es por ejemplo como la música es de lo particular a lo general entonces esas son todas las bellas artes y por supuesto que todas y cada una en algún momento han aportado a muchas personas a lo largo de toda su historia pues toda la gama de poder no solamente utilizarlo como una una herramienta de trabajo sino también de manera lúdica de manera a manera de terapia etcétera etcétera entonces esa es la parte importante que hay que que hay que resaltar ya me caigo no 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 muy bien qué bueno qué bueno que lo aclaras porque además este como maestro de la palabra bueno pues lo dices muy bonito claro es que es el maestro de la palabra hablada inventada y ahora cotorreada pero dice bien el maestro claro que sí dice muy bien cuando tú empiezas en este camino del arte por qué empiezas cuál fue tu sentir por qué dijiste sabes que yo me voy a dedicar a la pintura o fue así desde un inicio hubo una distracción antes o todo el tiempo tú quisiste encontrar esa paz en la pintura fíjate que de alguna manera como provengo de una familia de artistas mi tío mi otro tío mi papá mi primo en fin todos se dedicaron a la pintura entonces yo desde que nací veo arte dentro de casa en lo cotidiano pero además de eso no nada más la disciplina de la pintura también la escultura también la danza también la música entonces hay quien canta hay quien baila hay quien escribe entonces en una reunión familiar pues se reunían los primos y todo y no es que yo quiero cantar y uno canta bien y el otro no yo no me quiero quedar atrás y empieza también yo quiero bailar y yo quiero declamar y yo escribí esto entonces es como una competencia hasta cierto punto sana por querer resaltar y por que nos vean los demás entonces de esa manera desde niño va uno creciendo por otro lado cuando ya tú tienes cierto poder de decisión dices yo voy para allá yo lo decidí cuando tenía 8 años cuando estaba en la escuela y yo acompañaba a las exposiciones veía como la gente se le acercaba hacía lo que a él le gustaba a mí también me gustaba me gustaba dibujar me gustaba ver eso y me gustaba el ambiente entonces a los 8 o 9 años yo ya estaba en las exposiciones moviéndome cargaba luego los cuadros para poder acompañarlos llevarlos y pues yo dije yo de aquí soy te llamó la atención te dejalo muchísimo muchísimo cómo empiezas a dibujar qué es lo primero que dibujas fíjate que realmente no lo recuerdo bien pero pues como había siempre papel pluma lápiz empieza uno a hacer este bocetos pues sí en ese caso no son tanto bocetos sino más bien rayas porque a mis hijos también yo los fui educando igual y a mis sobrinos también o sea tenemos la facilidad de tener el material ahí en casa y pues saber agárralo muchas veces para entretenerlo toma digo ahora tengo a mi nieto aunque le dan la tablet pues yo le estoy empezando a querer generar es muy hábil con las manos sí y también eso es una característica que teníamos la familia que se nos iba dando tanto el deporte como las artes las teníamos muy a flor de tierra muchas veces sin saber sin conocer cuando agarraba un sobrino el lápiz oye no lo hizo nada mal no está bastante bien o cual se ponía a cantar lo mismo lo hacía y la va el la danza el baile entonces te das cuenta que tienen ciertas habilidades y pues bueno hay que aprovecharlas en el deporte también o sea le avientas la pelota porque le quieres pegar y la agarra la cacha el reflejo el reflejo exactamente entonces todo eso lo va uno teniendo pues innatamente entonces por ahí también te vas es correcto y mejor estar en el arte mejor estar dibujando a estar metidos en la tablet que hoy día los chiquillos es donde más se encuentran mi queridísimo maestro Manuel Tapia exactamente una de las cosas bueno han de saber por si no lo sabían y si no lo saben pues ya lo van a saber que yo trabajo en un despacho de arquitectos y ahí por supuesto desde hace muchos años y ahí por supuesto me doy cuenta de cómo ha cambiado la forma en que los arquitectos arman un diseño que antes era a mano tan cual este haciendo los planos y todos los trazos y cómo ha cambiado ahora con todas las herramientas con todas las herramientas tecnológicas de los programas computacionales que es este el autocad y otros cómo se tienen que actualizar para para hacer eso pero ellos mismos afirman es que esto desgraciadamente nos está quitando la parte del arte que es hacerlo con tu propia mano hacer los trazos con tu propia mano y dejarlo todo en una computadora entonces hay muchas cosas que llegan a suceder en diferentes partes del arte a ti cuál es tu perspectiva respecto a esta parte de cómo ha cambiado cómo se ha actualizado la forma de hacer las cosas ok mira de alguna manera son herramientas la herramienta principal yo siempre lo he dicho y lo digo a mis alumnos está aquí en tu cerebro porque porque con ella vas a poder lograr y manejar todo lo que quieras en este caso por ejemplo un lápiz tú lo acabas de mencionar tú vas a trazar la fuerza la intención que le des va a quedar plasmada en el en el soporte porque 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 ahí tú vas a mostrar esa fuerza en una máquina no puedes hacerlo tú puedes ponerle un comando y te va a marcar una línea completamente derechita y recta no en el trazo vas a demostrar el miedo vas a demostrar la fuerza la intención el gusto la alegría ahí van las emociones entonces sí efectivamente hoy en día las herramientas nos quitan mucho de ese de ese sentir pero también podemos regresar y tomarlo tú puedes ver el arte digital hoy en día incluso en la música tú escoges cierta música y pues suena medio electrónica suena muy bien muy preciso pero cuando tú lo tienes tú haces que se alargue la nota o le cortas la nota entonces metes un silencio extiendes el silencio eso le va dando un carácter eso le va dando la emoción y tu estado de ánimo yo por ejemplo a través de la obra de arte yo voy a un museo y veo y te puedo decir el estado de ánimo en el que se encontraba el autor desde la manera en que escoge los colores porque eso es interesante a ver detalla detalla eso porque si es importante el cómo tú tienes esa percepción de las obras de arte y o sea yo jamás había escuchado eso normalmente decía bueno yo te puedo decir que que está expresando ese rostro no tristeza alegría entusiasmo x no pero así de que está expresando el acto el actor el autor desde los colores porque desglosame esa parte de los colores porque es muy interesante tal vez es una habilidad que tengo y que a lo largo de la vida la he ido desarrollando un poquito más también soy dictaminador de obras de obras de arte en algunos espacios también estoy como evaluador bueno certificador y no tanto certificado todavía no estoy certificado sin embargo estoy trabajando con algunos colegas porque porque precisamente yo siento ese tipo de vibraciones a través de una obra incluso te puedo decir es auténtica o es falsa hay método científico para poder detectarlo y eso es lo que necesito yo conocer también pero los las otras partes dicen oye también queremos conocer la parte tuya y ese es esa parte de la sensibilidad la sensibilidad la sensación la sensación la emoción esa no la puedes ocultar tanto en la música en el cine tú puedes ver una escena y dices oye aquí estaba llorando el camarógrafo porque porque se siente esa vibración o porque se mueve a cada rato la cámara bueno hay otros hay otros tips para poder detectar esas emociones es que está padrísimo yo a mí se me ocurre una un comentario en esta parte de el expresar el sentir en la obra sea manual estás pintando estás escogiendo tus colores y hacerlo de una manera digital yo digo yo digo yo digo me van a corregir ustedes si no es si no es así que en ambas partes se cura el alma en ambas partes porque en la primera en el momento de trazar pues está soltando la imaginación no a lo mejor tú proyectas en tu mente que es de tal o cual forma pero al momento de trazar empiezan a cambiar las cosas no van por ahí empiezas a sanar empiezas a sentir empiezas a disfrutar te empiezas a olvidar del mundo exterior y pueden pasar horas ahí pero tú estás feliz pero también el que hace ese trabajo de manera digital que aunque son trazos digamos muy fríos pero los está haciendo está echando a volar esa creatividad entonces también está se puede pasar horas disfrutando si realmente le gusta si es un trabajo impuesto ya se fregó pero pero si es si es algo que le está gustando ese trabajo también está sanando su espíritu y también está creando no entonces yo me atrevo a decir que va parejito de la mano ustedes qué opinan quieres intervenir maestro sí claro porque yo les yo les puedo dar mi mi propio que sea a favor si no ya vas al coto ir a salir no 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 es cierto yo les puedo dar mi mi propia experiencia de niño en la secundaria por ejemplo a mí me gustaba mucho la la lucha libre entonces yo lo que hacía era una especie de rombo y empezaba a crear máscaras eso 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 lo hacía muy seguido ya cuando empecé a ocupar la computadora me empecé a dar cuenta que precisamente por la perfección de las líneas podía crear cosas un poquito más complicadas que quizá con mi propia mano aunque tuviera mucha imaginación pero no eran tan detalladas como lo podía hacer en la computadora entonces ahí tuve esa experiencia esa ambigüedad de tener esas dos únicamente para mí no para mostrárselas a nadie eso lo hacía por por puro hobby no pero si esa es mi experiencia de que de alguna manera ambas partes como dice Susy este son son importantes claro bueno mira en este caso tienes mucha razón de las dos maneras vas a tranquilizarte vas a dejar parte de esa emoción no es lo mismo te voy a te voy a poner este ejemplo por ejemplo una artesanía una taza por muy perfecta que la hagas a mano nunca te saldrá como con un molde ah claro ok bueno lo mismo sucede como lo acaba de mencionar aquí nuestro querido maestro Juan por muy este educada que tengas la mano muchas veces tú tienes que tener la conexión la vista la mano y el cerebro si alguno de los dos se desconecta momentáneamente ya te salió chueco ya salió un garabato ese garabato de alguna manera te va a permitir tratar de corregirlo en la en las herramientas digitales no tienes ese ese lapso porque porque ya prácticamente lo vas acomodando si te permite te permite jugar te permite pero nunca va a llegar a ese 100 o a ese 1000 porque porque se va a quedar en un 70 en un 80 en un 60 el este el hacerlo con esa herramienta pero cuando ya tú logras hacerlo y lo vas logrando cada vez mejor con una maestría vas logrando ese 100 ese 1000 lo mismo en el canto en el canto puedes decir bueno lo acomodo lo pongo ya no se desentonó ya no se desafino pero ya cuando estás en vivo cuando estás en un híjole se te salió un gallito se te sale si o simplemente la respiración no aguantaste no aguantaste ya la nota y es que es la preparación y eso es parte también de lo bonito una una ocasión estás en en un escenario y te llega al fondo del alma una melodía y lloras en ese momento y esa emoción la transmites y cuánta gente del público no también vibra y siente aquí esa esa emoción y llora se emociona esa emoción no la puedes lograr a través de los medios de las herramientas hoy en día tenemos la inteligencia artificial que es una herramienta que a mí en lo personal me dejó asombrado porque este dije a ver si es cierto no y me ponen ahí a calarlo pues quiero esto y esto ya sea que cuando luego dije ahí en la torre no si esto ya me ganó cuando cuando yo empiezo a hacerlo para tratar de ver queda esa emoción y entonces noto esos trazos noto esa fuerza y es cuando dices no pues esto de todos modos sigue ganando la obra original tengo mensajes del público que sí me gustaría darles lectura y pues saludarlos también y agradecerles que estén aquí con nosotros en este programa mi queridísimo queridísimo yo siempre les digo queridísimo jorge osorno saludos 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 saludosсы saludos 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 en la computadora es una herramienta pero el sentimiento no lo siente y dice J.R. Méndez Miranda Hola, soy su productora ¿Cómo estás? Gracias Órale, muy bien Gracias por vernos Saludos a nuestro productor J.R. Méndez Miranda Ahora sí, gracias por estar aquí Entonces continuamos con este tema Después de que ya me salió el olor de la gente Exacto Pero entonces yo digo, o sea, no es lo mismo No hay un porcentaje total y absoluto Pero si hay un sentir, hay una Como lo que estamos hablando de ahorita Es un aliviar del alma Estamos hablando también de la danza Por ejemplo Claro En la danza, tanto el que ejecuta la danza Sí Como el que recibe esa danza Inmediatamente se transforman las emociones Tú vas a un concierto porque dices ¿Sabes qué? Hoy me siento a la patada Hoy no quiero hacer nada Me siento muy triste Vámonos a ver una película Claro Entonces ahí está el arte también Y te transmite Vámonos a ver a ver quién baila X Y ahí está el arte Sí, efectivamente Y precisamente eso es lo que tenemos que ver Porque eso de alguna manera es una sanación al espíritu Una sanación al alma Of course Y entonces cuando nosotros tenemos ese equilibrio Podemos tener una vida pues un poquito equilibrada Más ecuánime ¿Qué pasa cuando no se le da esa importancia? ¿O no estamos teniendo esas fugas? Es como una olla express Que llega el momento en que pues se carga de vapor Y tiene que sacarlo, explota ¿Tú en qué porcentaje dices Me alivia el arte? En tu forma Sí, sí Porque vamos así te la suelto Directa, cruda y la realidad ¿Sí? ¿En qué porcentaje sientes tú que te ayuda el arte para vivir? Mira La mayoría de los artistas somos muy intensos Y precisamente esa intensidad tenemos que canalizarlo Y si no lo hacemos a través del arte Estamos estresados, irritados Muchas veces malhumorados En cambio el arte, sea cual sea la disciplina Nos permite eso Y entonces entramos en una paz Por eso muchas veces cuando llegamos a ciertos lugares Pues nos vale gorro un poquito la vida ¿Por qué? Porque estamos muy relajados en ese aspecto Y entonces la gente dice Déjalo, es artista, no te preocupes Oye que viene Fachos Oye que es No te preocupes, es artista Oye que mal Es en serio No, es que tenemos ese permiso de la sociedad ¿Ah sí? Y yo que me había arreglado el día de hoy O si me arreglé o no me arreglé O me peiné Ay Dios Hasta eso Hasta eso podemos ir a algunos eventos sin peinarnos Ahí tienes a Monsiváis Él nunca se peinó en su vida y llegaba a cualquier lado Y le permitían la entrada Uy que tú ¿Por qué? Pues porque estaba, era un artista Oye John Lennon que este Una vez quiso entrar a un restaurante allá en Nueva York No le permitían la entrada ¿Por qué? Porque no traía corbata Bueno fue y compró el restaurante Y dijo pues así puedo entrar O sea así de excéntricos somos muchas veces A mí no me alcanza Entonces si tengo que ir por la corbata O mejor me voy a otro lado Mejor me voy a los tacos de la esquina Ándale Están muy buenos Oye sí Es que es importante eso que dices Porque siempre los artistas De veras Nos tachan así ¿Cómo dicen? De músicos locos y poetas Músicos locos Músico, poeta y loco Todos tenemos un poco Pero sí, o sea Tenemos una carga de sensibilidad muy alta Mucho muy alta Así es ¿Por qué? Porque esa misma carga de sensibilidad Te deja sacar los sentimientos que tienes Y transmitirlos Y que ellos reciban ¿No? Sí Pero no me contestaste Ah caray, ¿qué me preguntaste? Ya me perdí No, me contestó la pregunta A ver, ¿cuál es? Mi pregunta era ¿Qué porcentaje recibes? Ah, yo De sanación por medio del arte Mira, no Yo creo que es un 80% Porque si no tuviera Si yo no me dedicara al arte O sea, yo no me veo O no me concibo, perdón En un espacio de oficina Que lo he estado Y pues tengo que empezar a llegar con arte Estuve trabajando en la Cámara de Diputados Y pues muy vacías las oficinas Lo primero que dije Bueno, tengo que meter No puede, tiene que hacer esto Los oficios que sean necesarios A ver al diputado Fírmele aquí, fírmele allá Y empecé a decorar Empecé a llevar exposiciones Empiezo a hacer igual presentaciones Llevé unas presentaciones literarias en Náhuatl Una obra de teatro en Náhuatl Porque todo eso es necesario Y que lo vayan conociendo Entonces Es que eso es importantísimo Oye, si yo te pongo en tus manos Una obra mía ¿Me ayudas a...? Claro que sí ¡Ay, ya encontré! ¡Claro que sí! ¡Dios santo! Sí, oye, yo quiero reconocer mis obras de teatro Ah, pues... Sí, pero yo escribo teatro Fíjate Yo escribo teatro Ahí tengo dos obras atoradas Que estamos tratando de hacer eso Ah, ahí está la atorada ya que me espero yo No, no, no No es cierto Pero luego te explico por qué Me atrevo a hablarle así a mi queridísimo Octavio Porque pues ante todo lo considero un amigo hermoso Que siempre nos ha apoyado Nos vemos muy seguido y pues nos queremos mucho Yo también También a ti, Manuela Tú también, o sea, ¿para qué te siento? Gracias, gracias ¿Algún comentario? Sí, claro En cuanto a las ocasiones que has tenido la experiencia de dar clases ¿Qué es lo que tú has visto a través del trabajo de tus alumnos? ¿Qué es lo que expresan ellos a través de una pintura, de un dibujo? Mira, me ha tocado de todo He tenido alumnos el más pequeño de cuatro años y el más grande de 83 años Entonces, pues ya te podrás imaginar el abanico tan amplio De edades, de posibilidades, de temas Por ejemplo, en una ocasión un alumno que tenía cinco años Empezó a hacerme un dibujo con una perspectiva impresionante Yo dije, este niño va a ser ingeniero, arquitecto cuando sea grande Y me intrigaba mucho porque sin ponerle yo ejercicio a hacerlos estaba haciendo Y me hacía escorso, ¿sabes lo que es escorso? Que la figura la estás viendo casi de frente Entonces, tiene una perspectiva de que en frente está muy grande y se va alejando Como el túnel, por ejemplo, un canal de Xochimilco El túnel de una carretera, alguna cosa por el estilo Entonces, se utiliza… Tiene profundidad, ¿no? Tiene profundidad, la perspectiva se maneja muy bien Y cuando él me manejó esto, le pregunto yo a su mamá Oiga, su esposo es ingeniero, su esposo es arquitecto Casi, casi yo dije, es un científico Y me dice, no, tenemos una funeraria ¡Ah, caray! Y entonces me dice, no, yo te me quedé igual Perdón por lo de funeraria Y le digo, oiga, es que me está haciendo esto Pero me hacía precisamente la perspectiva que él veía Los ataúdes, el Cristo y todo O sea, yo dije, qué barbaridad, qué sentido de observación tiene este niño tan grande Claro Entonces, imagínate nada más Otro niño, por ejemplo, pues empezaba a hacer florecitas Luego hacía su gatito, el perrito y todo Y lo estaba haciendo bien Pero de repente agarraba el color rojo y empezaba como a bombardear Dije, ah, caray, aquí ya se le está saliendo el chamuco al niño Pues yo creo que de tanto muerto que ha visto No, este era otro niño, este era otro niño No tenía nada que ver Y también me dejó sorprendido Dije, no, a ver, le quito la hoja Vamos a hacer otra cosa Y vamos a poner, a ver, ponme a tu papá, a tu mamá y todo Y empezó bien Pero al final empezaba otra vez con el rojo Como un aspecto El rojo es ansiedad Sí, esa ansiedad ¿Verdad? Pero haz de cuenta que era como suicidio Como este, homicidio, todo esto Le puse a hacer como seis dibujos Todos me los terminó igual Dije, no, este niño tiene un poquito de problemas Cuando venga su mamá le voy a comentar Oiga señora, fíjese que su hijo detectó algo ¿Qué le detecta? No, nada ¿Qué tiene? ¿Qué tiene mi hijo? No, nada, nada Nada más donde se le ocurra decir algo Sí, sí, yo dije, ah cara, creo que ya veo de dónde viene Ya supiste Entonces ese tipo de cosas o emociones Pues las he vivido a través de dar clases Estuve también en los centros de reclusión para menores No recuerdo ahorita el nombre correcto porque ese no es Este, y pues lo mismo también O sea, cuando tú llegas, pues ves mucho jovencito Pues un poquito mal encarados ¿Verdad? Uno que me día como 1.90 Con unos músculos así Y lo primero que me dijo es Cuando salga de aquí lo voy a matar Dije ahí en la torre ¿Así te dijo? Sí, dije bueno Ahorita soy el maestro y ahorita te me pones aquí a trabajar Otros compañeros llevaron plastilina congelada No hombre, yo nomás veía como movía los músculos Y se le saltaban las venas Dije en la torre Este me agarra del cuello y ya valió gorro Pero estaba amasando la plastilina Todos los corajes de estar ahí Más lo que había hecho Eso, todo eso lo empezó a dejar en la plastilina Llegó el momento en que ya se vio tranquilo Calmado En otro estado emocional Sí Y empezó a hacer florecitas ¡Ay Dios! En la torre Al final me dijo Maestro, muchas gracias Porque esto me hacía falta O sea, imagínate nada más ese tipo de emociones Y bueno, te puedo hablar de infinidad de casos Donde las personas, los adultos mayores También mostraban sus emociones Querían hacer a sus seres queridos Y pues quería también ayudarles Entonces, todo ese tipo de emociones A través del arte En este caso la pintura, el dibujo Pero pues lo mismo es el canto Lo mismo es la danza La danza transmites con todo el cuerpo Esas emociones Ahorita que estás contando eso Mi mamá es escultora Ok Trabajó en la Facultad de Artes y Diseño Ahí en Xochemilco Entonces, ella era escultora en barro Y era una sensación Cuando estabas agarrando Primero, tomando entre tus manos El barro totalmente Digamos como pasta Ajá Y luego, porque yo me aprendí todo Pues años, años que fui con ella Es la pasta, el barrito así Como lodito Y luego el, ¿cómo se llama? El polvo El barro en polvo Juntarlos Hacerla más O sea, ese proceso Hasta que quedara Mi mamá hacía cubos Ok Entonces, cuando hacía los cubos Los teníamos que aplastar Fíjate, toda la onda, ¿no? Primero la sensación del barro Sí Del barro de En los dedos Cuando se pasa Cuando, o sea Todo así como lodo Sí, rico Fresco Sí, sí, sí Y luego Juntar lo que es el ¿Sabes? Las sensaciones Juntar el polvo El barro en polvo Luego empezar a hacer la masita Luego ya que tenías el cubo Tenías que dar los azotones Tremendos para que se compactara Aquello, ¿no? Y ya después Ir agarrando O sea, unos hacían Yo que estaba chiquita Hacía un cubito chiquito Pero había alumnos de ella Que hacían cubos Grandes Grandes Entonces eran los azotones Contra la Contra la tela blanca De tela de manta Tela de manta Pero cabrón Sí, ¿no? Fuerte Perdón por lo de Marta Sí, claro Fuerte Ay, Dios mío Bueno La cosa es que Todas esas sensaciones Desde un principio Desde que tocas el material Hasta que le das Digamos que la Contextura Se puede decir así La textura La textura Exactamente Y luego tomar Fracciones De ese material Para ya empezar a hacer la obra Sea lo que sea Imagínate todas las sensaciones Que estás Volcando Ahí Desde el primer momento En que Por eso te decía Del boceto En que empiezas a bocetar La obra La empiezas a imaginar En tu mente Para poder Darle una tercera dimensión Así es Entonces Yo aprendí mucho ahí ¿No? Y sentí Además de sentir Eso es sentir De sentir Digo Yo no me fui hacia la escultura Porque no es mi 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 fuerte Tu ramo No es mi fuerte Pero te puedo hablar del canto Entonces A mí Nos ha pasado También Mi querido maestro De la palabra hablada Nos ha pasado Tú me vas a entender Que estamos En la depre O estamos En algún problema Muy fuerte De repente Cantamos Y ese pequeño Y breve espacio En el que cantamos Gol Este Por cierto Por cierto Somos felices En el momento Que tú cantas Quiten el micrófono Porque ya me clavé ¿Quién dice algo? Pero fíjate Que bueno Que lo mencionas Porque muchas veces También Tú puedes estar enfermo Y dices No, no la voy a hacer Y llegas Y la adrenalina Te empieza a circular Y se te quita A mí me pasó En una ocasión Que también Tenía que dar una conferencia Me dijeron Me dijeron Va a haber como 120 personas Bueno adelante Traía yo una gripa tremenda Dije No, no voy a poder Voy a cancelarlo Dije No, ya quedé Y todo Me fui alistando Cuando llegué al lugar Haz de cuenta Que ya no tenía casi nada Y peor tantito Porque llegaron más personas Había doscientas y tantas Pero era tal La emoción Y todo Que toda la conferencia La dije muy bien En fin Como si nada pasara Se le olvidó al hombre Que algo traía Se termina esto Llego a casa Y haz de cuenta Otra vez Bueno Agotado Con toda la enfermedad Como si Hubiera sido otra persona ¿Cómo te dije Que estaba yo ayer? Afónica Ronca Y ahorita En la mañana Igual ¿Cómo me escuchan ahorita? Estoy ronquita Pero tengo la voz ¿Y sabes por qué? Porque estoy feliz En este momento Estoy feliz De estar con ustedes Estoy feliz De hacer radio Estoy feliz De estar con mis queridísimos amigos Con nuestro producer O sea Imagínate Esa adrenalina Es la que Te ayuda A sanar Quiero leer Mensajes del público Porque Si no Luego me van a empezar A decir No les nada Margarita Virginia Dice Buena noche Buena noche Tema interesante Y real En lo personal La música Es mi alimento Del alma Y el baile Mi medicina Para el cuerpo Necesitamos Necesitamos Despertar Más La sensibilidad Para humanizarnos Más El arte Y la distracción Es indispensable Por salud mental Y disfrutar De paz interior Dice Jorge Asorno El arte Relaja la mente Y alimenta El espíritu Muy cierto Efectivamente No pues Este Efectivamente Todo esto Lo que estamos Viendo Buscando Que la gente También entienda Ese tipo De Lenguaje Porque el arte Es un lenguaje Tiene medidas Tiene métrica Tiene todo Un Este Pues unas reglas Que muchas veces No se le da importancia Y en las escuelas Los maestros Que imparten Pues no conocen Las reglas Del idioma Del español O las reglas De las matemáticas La gramática Pero no conocen Las reglas Del arte Y entonces En este caso Como artistas Que aprendemos Esas reglas También tenemos Esa obligación De poder transmitirlas Y de darles La importancia ¿Para qué? Para que La gente De alguna manera También lo vaya entendiendo No es lo mismo Cuando tú vas A un balneario Sin saber nadar Que cuando ya sabes Nadar Ya tienes Pues un poquito Más el ánimo Ya conoces Técnica Y ya te animas Te diviertes Mucho más El arte Ayuda a divertirse Tú vas a un museo Te diviertes Tú vas a un concierto Te diviertes Tú vas al cine Al teatro Te diviertes Y hasta lo disfrutas Porque ya cuando tienes La técnica Por ejemplo En el dibujo Siendo hija De una escultora Me chuté Toda su carrera Déjame decirte Ahí en la facultad Entonces Me Estuve Tomando clases Porque también Me daban clases A mí Estaba yo chiquilla De serigrafía De dibujo De todo lo que Hubo y deshubo ahí Entonces Me acuerdo que estábamos Con un maestro Que daba dibujo Y yo Me ponían Mis ¿Cómo se llama? Mis cartulinas Ajá Y me ponían Y me ponían A dibujar Bodegones Entonces El sombreado Que hay que hacerle así Que hay que difumir O sea Sientes tal Emoción Sí En el arte En realizar Todo eso Que dices tú Pues sí me gusta ¿No? Pero a mí me gusta Más calentar No es cierto No es cierto Regresamos al No pero sí A mí me pasa igual Cuando me ponen a cantar Tú bien sabes Qué padre Que estás aquí Yo encantado Yo feliz No te dejo hablar Perdón Perdón Adelante Adelante Yo estoy encantado También con Con escuchar Con aprender De nuestro Apreciado Octavio Porque sabe mucho Comparte mucho Y bueno Con esa alegría Que le caracteriza Yo te quiero preguntar Hablabas En todas las artes Existe la parte Técnica La parte académica Y el otro 50% Viene a través De nosotros De nuestras emociones Por ejemplo En las pinturas O en los pintores Que tú Conoces ¿Cuáles obras O qué artistas Son más técnicos Y qué otros artistas Son más emotivos Más rudos Exacto Bueno mira En este caso Te voy a mencionar Los académicos De alguna manera Son pues Todos aquellos Antiguos Por así decirlo Rubens Rembrandt Da Vinci Rafael Miguel Ángel Todos ellos Están considerados Como clásicos ¿Por qué? Por la técnica Tan depurada A través de los años Se ha tenido Que ir desglosando Porque muchos De ellos No tenían La teoría De la perspectiva O no tenían La teoría Hacían la práctica Incluso hoy en día También muchos Es como El canto No es lo mismo Cantar de oído Que cantar con nota Ya viene la técnica Entonces en todas Las disciplinas Es lo mismo Tú puedes tener Esa intuición Esa alegría Ese gusto Por alguna disciplina Pero cuando te enseñan La técnica Es mejor ¿Por qué? Porque te construyen Más Hay el temor Que muchos maestros Dicen Bueno es que cuando Se les pone la técnica Le coartas la libertad Y entonces Ya se rompe Sí pero también Tienes tú Así como hay técnicas Para meterlos En lo académico Hay técnicas Para poder Romper con eso Académico Pero con bases Pero por qué A ver a ver ¿Por qué primero Te enseñan Una técnica Y después otra técnica Para romper eso Que se ha enseñado? Ok bueno Mira en este caso Cuando tú No sabes Y empiezas Líricamente Por así decirlo Un don Si tienes ese don Ok Tienes cierto alcance Cierto alcance Dentro de tus mismas emociones Pero cuando conoces Las técnicas Te forza un poquito A lograr Otro tipo de nivel Que no lo podrías lograr Sin la técnica Por ejemplo En el canto Cuando una persona Pues líricamente Aprende a cantar Puede alcanzar Notas muy altas Y la respiración Y todo Pero cuando le enseñas Las técnicas Sobre todo de la ópera Oye Ese se convierte En un potencial Muy grande Si Y entonces Oye Lo elevaste Lo construiste Lo fortaleciste Que ahora va a cantar Baladas O ranchero Que pasó con Jorge Negrete Que ha pasado Con todos estos grandes tenores Que conociendo la técnica Ahora ellos Cantan obra popular Entonces tienen un potencial Muy grande Sucede ¿Qué pasa con esta Natalia Lafourca? Cuando de alguna manera Oye estudió en el conservatorio Y ya conoce la música clásica Sin embargo Está haciendo música Muy moderna Muy actual Exactamente Entonces sucede lo mismo En cada una de las disciplinas En el mismo cine En la literatura ¿Sí? Tú puedes escribir prosa Y puedes ser muy Docto En tu materia Pero cuando ya conoces La métrica De la literatura Y conoces las décimas Las redondillas Los sonetos Y demás Y dices Ah caray Oye Me salí Te amplía el panorama Acerca de un tema De una Pues sí De un tema en especial ¿No? Sea cualquiera Canto Escultura Baile Pero esas no son temas Esas son disciplinas Perdón Mi querido maestro Octavio Álvarez Si no No está bien Ya sé que me van a correr de aquí Pero bueno Disciplinas Estoy feliz Al contrario Hay que hablar Con propiedad Exactamente Exactamente Respecto a lo que decías Por eso se me vino a la mente Precisamente el ejemplo De Luciano Pavarotti Que él era maestro de primaria Pero tenía las facultades Todas las facultades De manera innata Exacto Y posteriormente Él empezó a estudiar No empezó estudiando Porque todo venía a través de su papá Su papá también cantaba En las iglesias Y canciones napolitanas Y todo esto Entonces le venía de manera genética Y él ya traía todo eso Y la voz Bueno Pues obviamente La traía ya De forma natural Y posteriormente Él empezó ya Adentrarse más al estudio Pero ya con una Con una agenda Ya establecida Sí Como cantante Sobre la marcha Empezó a estudiar Así es Correcto Y al contrario de Plácido Domingo Plácido Domingo Es todo lo contrario Plácido Domingo Sabe de música Bueno es un maestro Sí así es Completamente Pero vocalmente Aún con la técnica Depurada No alcanzaba La La soltura El nivel Claro Que tenía Luchano Entonces De ahí El contraste Entre una cuestión técnica Y una cuestión ya De manera Nata Nata Exactamente Pero fíjate Que importante Porque aquí Luchano Precisamente se adentró Dentro de la técnica Y entonces su potencial Creció enormemente Lo mismo sucede En muchas otras disciplinas Yo tengo por ejemplo Un sobrino Que canta muy bien Toca muy bien Y no ha querido estudiar O no ha tenido la oportunidad Tal vez porque mi hermana dijo No, no Tú tienes que estudiar Este otro tipo de cosas Leyes Ah pues estudió leyes Digo Mételo a estudiar música Y cómo parten en mil Cuando hacen eso O sea Sí, sí, sí Porque tienes un don Tienes un gusto Por la vida Exacto Por alguna disciplina Por alguna carrera Y de pronto Que te orillen A estudiar algo Que no quieres O sea Te limita mucho En el espíritu Pero ahí es por los estigmas Porque además Mi hermana canta muy bien Y cantó profesionalmente Pero siempre estaba Ese estigma De que tienes que estudiar Primero una carrera Sí, sí, sí Y entonces Ok, estudia la carrera Pero si él hubiera estudiado Por ejemplo Música En el conservatorio Oye Tendría un potencial Tremendo Porque no ha dejado La música A pesar de que estudió leyes Es que se tiene la creencia Desde hace muchos años Y todavía no sé Si hoy día De que si Te vas a la carrera De músico Te mueres de hambre No, de las artes De las Si eres poeta Si eres pintor Músico Ya no voy a decir Pero curiosamente No pasa lo mismo Por ejemplo Con los arquitectos A diferencia Del resto De los De las otras disciplinas Exactamente La música La pintura La escultura La literatura El cine Son como quemadas No, pues es que eso O sea como Como que ese desdén Muy aparte Dentro de las técnicas De la arquitectura O dentro de las clases De la arquitectura Les enseñan a cobrar En las demás No nos enseñan a cobrar Sí Sí, también Sí, exacto Estamos muy fregados Por no decir otra cosa Porque sí Tenemos que actualizarnos En general Pero bueno Yo he sabido Que también Por ejemplo En la escultura Los que hacen Exposiciones De pintura También ganan Su buena feria Bueno Es que también Estamos aprendiendo A cobrar Ah, sí Sí Pues yo he visto Cuánto cobran De ahí parte Una siguiente pregunta ¿Qué es lo que le da El valor A veces estratosférico A una pintura O a una escultura? Porque de repente Hay pinturas Que tienen así una X Y vale 5 millones de dólares Y hay pinturas Y hay pinturas Que son detalladas Hasta lo más mínimo Y valen 500 dólares Bueno Esto generalmente No está bien visto Pero te voy a decir Y es la verdad Lo que lleva A esas cifras Estratosféricas Es la especulación Y es puro comercio Puro marketing ¿Por qué? Porque en realidad Una obra Tiene su valor Un poquito más Acorde En base a la técnica En base a todo un proceso Ese proceso Viene incluso también Desde la trayectoria Del artista Cómo se desenvuelve Si está dentro De los niveles O de los rangos A los que está Manejándose El arte Comercialmente Pero Llega alguna persona Extravagante Estratosférico Esnovista Y dice No esta obra Vale 2 millones de dólares Y quítalo de ahí Y entonces La mayoría De las personas Dicen Oye no esta vale Y no falta quien Que dice Oye yo también Tengo ese dinero Pues voy y compro Y entonces Por la especulación Por la imitación Empiezan a tener Ese tipo de valores Porque hay obra Que es realmente Basura Fíjate que Eso siempre me ha inquietado Saber Porque luego En escultura No se la ha hecho a nadie No se la ha hecho a nadie Pero de pronto Hay un pedazo de madera Y le incrustan Un metal Y le ponen el título Nacimiento de la orbe Hoy día Y lo recogieron De una construcción Que estaba Y te quedas así Como que A ver Espérame tantito O sea Es el sentir Del artista Pero resulta Que este pedazo De madera Con una incrustación De un metal Lo está vendiendo Tremendamente Y porque es el artista Se lo compran ¿No? Entonces Y cuando haces Una obra totalmente En mármol Con mucho trabajo Esculpida Y te partes ahí Todo el relajo Y de repente Dicen Es desconocido Y no Y entonces ¿Dónde quedó La igualdad? La equidad Ya casi se nos está Acabando el tiempo Del programa No nos queremos ir Pero desgraciadamente Si tenemos que Pasar a otro programa Mis queridos amigos Aquí en Promo Estéreo Yo voy a leer un mensaje De nuestra queridísima Madrina Queridísima Madrina Linda Guzmán El arte indiscutiblemente Alimente el alma Saludos a Octavio Urbina Álvarez Muchas gracias Dice que Dice Jorge Osorno Si yo ya lo vi Yo creo que se refiere Al que no está bien Pagado Y todo esto Y Linda Guzmán Dicen Si por favor Papas Papas Órale Papas Apoyemos a nuestros hijos A hacer lo que aman Lo que sueñan A mí también Me dijeron Que eso estudia Algo de verdad Que eso es de canto No entiende muy bien Decía De mi padre Decía Jorge Osorno Decía mi padre Que como músico No comería Y sigo comiendo Ahí está Ahí está O sea De que se puede Se puede Conclusiones mi queridísimo Porque ya nos estamos yendo Pues que Todas las personas Que nos hacen favor De escucharnos Y todas las personas Que de alguna manera Tengan la oportunidad De Tener En sus manos Una pluma Y un papel Una guitarra Cualquiera De las Artes Que a ustedes Les gusten Practíquenla Y sigan A los A los Grandes Artistas Lean Respecto A quienes Quienes son Los grandes Exponentes En la Música En la pintura En la escultura En el cine Y síganlos Porque son muy buen Ejemplo Y este Pues aquí tenemos A uno de ellos Un gran maestro Mi queridísimo Octavio Conclusiones Bueno pues yo La conclusión Aprovecho también Este espacio Para mencionar Que hoy es el día mundial Del arte Es correcto Es precisamente Se instituyó Por el natalicio De Leonardo da Vinci Esto fue Pues a petición De un turco Ahorita no recuerdo El nombre Se instituyó En la asamblea General que hubo En Guadalajara En el 2011 Precisamente La presidía La maestra Rosa María Burillo Un saludo A la maestra Fue presidida Por ARTAC En Guadalajara En el Hospicio Cabañas Y pues bueno De ahí Empezamos a manejar El día mundial Del arte A todo el mundo México En el 2014 Era la punta De lanza Donde se realizaron 600 eventos En todo el mes De abril Hoy en día Se ha perdido Un poquito Ese espacio Pero bueno Todavía sigue esto Y hay que seguir Luchando por el arte Es correcto Hay que seguir luchando Porque estamos dándonos cuenta Que el arte Es una gran medicina Para el alma Además nosotros Debemos de buscar Esa pasión Que nos lleve A disfrutar De la vida Mis queridos amigos Pues hemos terminado Esta transmisión Muchísimas gracias Por estar presentes Muchas gracias Mi querido maestro Al contrario Muchísimas gracias Se me fue volando el tiempo Si se fue volando Como siempre digo Siempre es el mejor pretexto Para invitarlos Para otro programa Si así lo permites Así lo haremos Con todo gusto Encantado También quiero anunciarles Que a las nueve de la noche Vamos a tener el programa Frente a Frente Con en apoyo A la canción de autor Y a nuestros queridos intérpretes Hoy tenemos una bellísima Hermosísima Cantante Versátil Y no saben Que hermosísima Es Un enorme ser humano Valery Pacheco Va a estar con nosotros Así que ya lo saben Conéctense En Orbe Network Y nosotros nos despedimos De aquí Gracias mi querido Jorge Gracias a todos No olviden sonreír Porque la vida es bella Gracias por ser Por estar Y por existir Gracias Les agradecemos su presencia Los esperamos Para la próxima semana Recuerden Tenemos una cita En Promo Estéreo Donde la estrella Eres tú Eres tú Eres tú Há Coisas Y Y